El titurial, en el titurial vamos a poner cómo elegir una buena, una buena berenjena. Cómo elegir una buena berenjena en Ter... ¡Buenas tardes! Yo soy German Raponi tomándome una birra desde Alemania y tengo los anteojos de sol porque el sol es muy bueno para la salud. ¿Cómo andan? ¿Bien? Cómo elegir una buena berenjena. Espero no hacerme un berenjenán. Bueno, para elegir una buena berenjena tenés que ir a la verdulería, hablar con Pepita y decirle quiero una berenjena durita, durita. Lo importante es que se duritan, que tenga un buen color brillante y que esté firme. No como esta que está machucadita, ¿ven? Tiene que tener el pedúnculo bien verde y recordar que las berenjenas se consumen desde mayo hasta octubre. En realidad se consumen durante todo el año, pero los mejores meses son macho, culio, culio y tengo unos parientes italianos que andan por ahí porque mi mamá es un desastre. Berenjena, esta es violeta, es muy buena variedad. Tiene la blanca, la violeta y la comuna negra. Las tres son del mismo sabor. ¿Cómo hago para que las berenjenas no te queden amargas? Porque vienen con un amargor. Aunque ahora la kinetican ha cambiado un poco. Pero para asegurarte que no te queden amargas y para que te queden bien turgentes y bien duritas, si quieres hacer berenjena de escabechen, es cortar en redajitas las berenjenas, ponerle en un colador, un bolo adentro, un poquito de sal gruesa y va alargando todo el juguito tan amargo que puede tener la berenjena. ¿Ves cómo quedan? Después la lavas bien y te quedan suavecitas. Buzones para comer la berenjena. Esto fue todo por hoy. Sherman Raponi. ¡Salud, argentinos! ¡Los quiero muchos! Increíble este tipo. Este tipo, pero la tiene justa. Ahora, me hace acordar una persona que siempre anda con usted. Una persona que siempre anda con usted toda la vida. Es decir, es muy parecida. Muy parecida, ¿no? Pero... Dice Raponi. Estás igual, estás igual. Mirá, ahí está. Los antiguos, los antiguos. ¿Quién es igual a quién? ¿Quién es igual a quién? El verdadero esposo de Diana, ¿no? ¿Quién son esos lentes? Esos lentes son tuyos. Vamos, entonces bueno. ¡Los vemos! ¡Que tengan lindos! ¡Chao, Raponi! ¡Chao, señor! Muy amable. Bueno, ¿quedó todo en casa de tu marido o un socias de tu marido? Una sorpresa enorme. Muchas gracias por la sorpresa. ¡Adiós!